Bienvenidos a una pequeña vista que vamos a tener en el primer release de Minecraft 1.8 Beta Así que si esto no parece Minecraft, miren el fondo es hermoso, nada que ver con antes Y si, recién ahora abrí este nuevo parche, recién ahora se me actualizo el Minecraft Así que voy a tener la reacción fresca, sin saber que puedo esperarme junto a ustedes, así que veamos Ok, vamos a ver un nuevo mundo, ah miren esto Ok, entonces se puede cambiar, genial Survival es como se juega hasta ahora, Survival y Creative es lo que pueden volar y poner bloques como quieran Tipo como se puede jugar por el... por Firefox, por Internet, no Firefox, por Internet ¿Qué más? Ah, sí se cambió todo, sí vamos a poner el Seed Youtube... con mucha C Y el nombre será... Bien, ahora esperemos que se cree Y cuando... Puede estar encargado, siempre que genera el nuevo mundo o cuando lo uso con el Minecraft Con el Fraps, tardo un montón, odio eso Muy bien Ah, ya veo una diferencia grande que es el pasto Se ve mucho más verde Se ve mucho más verde Veo también la barra de vida Con una barrita creo que es de experiencia y abajo y de comida Los cerdos tienen narices ¡Oh! ¡Qué cambio! No lo puedo creer, debes morir Estúpido cerdos O sea, yo... No mueren tan rápido ahora Wow Ok, esto es cansador También veo que... Hay mucha sensibilidad de mouse Oye, pueden cambiar el... Si esto... Un boito por abajo Pueden cambiar el... Fiel 2 View para que sea más... Wuuuuh Y ese todo muy... Oh, me marea Y esto... Es mucho Muy bien Perfecto Como antes Ok ¿Qué hay de nuevo? Quiero ver cosas nuevas El pasto Tengo que tener que si tocando a veces W O el botón que usan ustedes para moverse por adelante Corren Y ahí, miren, estoy corriendo Jujuuu Tengo entendido que... Si está en modo creativo Odio se analicen Muy estúpidos Y como el mundo se está generando Se tilda todo Ok Eso es un océano Eso es algo nuevo también Me di cuenta que al matar a un cerdo Gané... Experiencia Estúpido Cerdo Soy yo Se mueven mucho más Dios santo Se están corriendo Antes no hacían eso No corras Uh, experiencia Quiero hacer un... Ok, hay un dungeon por acá Que divertido Me encanta cuando pasa eso Estúpido Eso es increíble Eso es increíble ¡Experiencia! Ok, subí de nivel ¿Para qué sirve eso? Imagino que... El... Subir de nivel y cosas así Todavía no van a estar activadas en este... En el pre-release Y van a activarse cuando salga La versión oficial La versión oficial Esa música es tenebrosa Me hace correr salir Hill 2 ¡No! ¡Ja, ja, ja! Me quiero esconder ¡Ja, ja, ja! Me da miedo Me da miedo No... Estoy a salvo De la música malvada ¡Salí! Ok... No me imagino para qué es la experiencia En Minecraft, así que... Ok... Es eso que la comida... ¡Uh! Ahora cuando como se ve diferente Ok... No me aumentan tanto ¿Para qué sirve la comida? Imagino que si me baja todo Empezará... A bajarme la vida o algo por el estilo Ok... ¿Qué más hay? Esto es muy normal Tan solo encontré lo de correr y esas cosas, pero... Quiero ver cosas nuevas Necesitaría hacer antorchas Me olvidé hacer eso Eso me faltaba ¡Oh! A ver si me cura... ¡Ups! ¡Ey! Se me curó la vida sola Ok... Escucho agua acá Vamos a hacer una... Furnace para poder tener antorchas Porque... Me imagino que ya se me está haciendo de noche Así que esto no es bueno ¡Oh, por Dios! Alan... Alan... ¿Por qué no pensaste en esto antes? ¡Dios santo! ¡Oh, sí! Se está haciendo de noche ¡No! Necesito madera ¡Ahí está el sol bajando! Ahora la noche es más azul ¡Tengo miedo! ¡Oh, por Dios! ¡Sería tenebroso así ahora! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Me voy a quedar acá escondido! ¡Con esto! ¡Esto! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Carbón! ¡Ah, luz! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Me voy a tener que matar al Creeper! Porque después sí ¡Me voy a tener que matar! ¡Estúpido! ¡Me voy a... ¡Wow! Eso de pegarlo para atrás sirve mucho para el Creeper Porque... Ahora... ¡Vamos! ¡Uy! 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 Eso es increíble Tengo miedo Pero si le pego así de lejos es bueno porque el Creeper antes le tiene que esperar y correrte para atrás Ahora directamente pueden pegarle corriendo Y no les va a pegar nunca Me imagino Así que... A ver Esto de acá Para poder ver que hay afuera Se ve terrorífico esto Ahí hay un Creeper ¡Ey! ¡No! Era el Creeper moviéndose pero los Creepers no hacen pasos Ah... Un cerdo de arriba Estoy perseguido porque sé que hay Endermans Y ahora tengo miedo de moverme Y encontrarme con algo... ¿Dónde fue el Creeper? Ahí estás ¡Yo Creeper! ¡Salí de mi casa! ¡Ah! ¡Amo eso! ¡Yeah! Ahora nunca vas a pegar ¡Ya no me das miedo! ¡Idiota! ¿A dónde le pego? Ok... Voy a poner la linterna acá Estoy perseguido Ah... Yo agarrando la experiencia ¡Dios santo! Tengo miedo ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Se ve muy lindo ahora con las antorchas ¡Alu... Ilumina! ¡Ilumina! ¡Ilumina mucho más! ¡Hola zombie! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No ganas más... Bien... Experiencia... Ve acá... ¡Hola! ¿Otro zombie más que quiere jugar? Cuando salen las cos... Creo que cuando salen esa... Pensé que era una cosa... Cuando salen los puntitos... Cuando le pegan creo que esos críticos... Va a ser un Creeper, uuh, oh oh, araña, vení, oh oh, tenete cuidado con el Creeper que se está acercando a alguien. Voy a pegarle y lo voy a echarle contra el cactus. Uh, morí. Oh oh. La animación de explosión es diferente, tengo que comer algo. ¿Qué me dio el sonido? Miró algo raro. Me dio... Uh, qué asco. Oh wow, sos muy inteligente. ¿Qué pasa? ¿Me estás golpeando? Voy a ayudar. Oh, sorry. Ok, esto es increíble. Allá hay otro Creeper. Hay muchos Creepers. Un pollito en el medio de la lava. Yo te salvo. Mucho cosas. Hola. Oh ya olico, ahí abajo. Debo salvar este pollito aquí. Subí. ¿Gan experiencia por hacer eso? Yeah. Quest completa. Wow. Oh oh. Saca mucho. Quiero ser el... ¿Sudo Daniel y ganó vida? O algo por el estilo. Sería muy bueno eso. Oh oh. You have to be kidding me. No. Te odio. Te odio. Fuera. No. ¿Qué hay acá? Wow. ¿Vieron eso? Increíble. Nice. Ahora cuando agarrás el cofre se abre. Es increíble eso. Sí. Of course. Cocoa beans. ¿Querré romper esto? No, no quiero. Creo que ya entiendo. Creo que para cularme tengo que tener la barrita de comida llena. Y ahí se me empieza a regenerar la vida de a poco. Eso me gusta. Nom, nom, nom. Escuché un esqueleto. Oh. Sos un malvado. Te odio. No hagas eso. Es tramposo. Ok. Wow. Corre. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Ok. Ahí se fue. Usted. Me debe dar su comida. Ahora mismo. Cuento que la cámara es bastante molesta ahora. Por algún motivo. ¿Vos ves que hace tanto que no juega al Minecraft? Música. Esta canción sí me gusta. Ok. Este es un desierto muy grande. Tengo que entender que los biomas son mucho más grandes. ¿Esto es un río? También agregaron ríos ahora. Oh por Dios. Es increíble. Quiero que esté una casa al lado del río. No este río porque es de arena. Me gusta de arena. Pero una casa al lado de un río, al lado de un bosque sería increíble. Eso es increíble. Miren eso. Un río. Uh. ¿Y ahí? Escuchando pasos. Allá hay un zombi. El tribunal es muy grande. Oh, y las cubas grandes. Wow. Que es una forma de asustarme. Au. Se duele. Oh, oh. Es una cueva. Qué lindo. Oh, oh. No. Esos son los pasos. Era un dungeon de zombis. Ok. Quiero ver lo que hay adentro. Temas que debería ir con cuidado. Uhhh. Acá están todos. Uhhh. Acá están todos. No. 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 Estúpidos zombis. Ok. Otro bucket. Que no necesito. No. Que hay ahí. Hola zombi. Voy a comer al lado de tu. ¿Tenés hambre? Ja. Lástima. Yo no estoy comiendo. Mirá. Nom 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 nom. Mirá. Y vos no tenés comida. Y ahora estás muerto. ¿Qué hay acá? ¡Wow! Eso es largo ¡Wow! Eso es lindo ¡Oro! Que nadie usa Es increíble eso de arriba ¡Wow! ¡Mirá este lugar! ¡Qué mierda! ¡Sería de graña! Yo no puse eso ahí ¿Qué está pasando? Me da miedo esto Ponemos el agua ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Allá hay un esqueleto Y zombies El agua debería parar ahora mismo Tengo miedo Hay ruidos ¿Ahí hay algo río a mío? ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Eso es lo que yo creo que es? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Oh, ahí vi una araña Uh, ahí vi una araña Es verde ¡Oh! ¡Me envenenó! ¡Wow! Está oscuro Son bajadas en Wallis Ahí hay Más ca... ¿Qué es esto? ¡Odio estas cosas! ¡Me marean! Uh, ahí hay un cofre Ok Carbón Pan Esto de estar investigando Sin comer ni hacer casas Es bastante difícil ¿Qué es eso? Ok Oh, escucho más arañas No, por favor Ahí hay Otro Dungeon Spawner Hay un montón de Dungeon Spawner Creep Spawner No Dungeon Spawner Ok, ahí está Música ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mierda! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! Oh, fuck ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, sos una perra! ¡Pá!